A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así es Sola conmigo Baila le gusta Vente conmigo Así es Sola conmigo Vente conmigo Así es Sola conmigo Vente conmigo Así es Sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el río Oye papi, vamos con mis amigas para el paro Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami We be así o que me gusta You know I like you want to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho y me gusta You know I like you want to freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta, a me gusta A ella le gusta, baila mami A ella le gusta, a ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Mami, 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 mami Mami, 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 mami Cuando mi gente está aquí al tsunami Wifi, ha sido que me gusta You know I like it when tu freckles Me llamo princesa, voy a coger provecho Que me gusta You know I like it when tu freckles Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A ella me gusta A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta